Estaba pensando Cómo sería la chica de mis sueños que llegaría a conocer Te vi pasar y tu timidez me decía que eras tu hada que podía conquistar Pasaban los días y mi amor crecía Las ganas de verte no faltaban ni tu lindo sonreír Solo por ti nació este amor en mí Que solo con verte bastó y enamorarme más de ti Sintiendo que todo cambió Ya la tristeza salió Y a tu lado no vendrá Pero al alcanzarte Todos mis sueños contigo se hicieron realidad El tiempo pasó Y al fin nuestra unión Se hacía más fuerte cada día Logrando ser feliz Solo por ti nació este amor en mí Que solo con verte bastó Y enamorarme más de ti Sintiendo que todo cambió Ya la tristeza salió Y a tu lado no vendrá Solo por ti Solo por ti nació este amor en mí Que solo por ti nació este amor en mí Que solo con verte bastó Y enamorarme más de ti Sintiendo que todo cambió Ya la tristeza salió Y a tu lado no vendrá Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.